El concurso nacional de Cumbia de Jambi, FILE CUMBRE 2022 Y vamos a apoyar los gols de la cual vamos a aplaudirlo Esta es la que hacer para esta concurso nacional, el FILE CUMBRE 2022 Y en un carril, tiene fuerzas para caminar Cuando comienza este carril, echa un sin descansar Este rato no tiene luces, ni acerco para sentar Este carril, no lo hacienda, se levanta Y se hable en el mundo, y se hable en el mundo, y se hable en el mundo Y se hable en el mundo, y se hable en el mundo, y se desnudia en el mundo Buenas noches para la conferencia de la conferencia de Horacio El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana El rostro nacional de Cumbia Tejana El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 El rostro nacional de Cumbia Tejana, día de cumbre 2022 Y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Era un instante! El concurso nacional de Cumbia Rejano de Cumbia 2022. Adelante. El concurso nacional de Cumbia 2022. El concurso nacional de Cumbia 2022.